¿Qué es el Senado de la República? También a la representante Lina Garrido del departamento de Arauca. ¿Cómo así que un congresista no puede aquí exponer lo que está sucediendo en el territorio en temas de seguridad o a favor de la fuerza pública porque se convierte de una vez en objetivo militar? Qué triste que esto está pasando y que vuelva a suceder en estos territorios que habían sido despejados de todos estos delincuentes y que hoy amenacen a la gente que ha sido electa por la voluntad del pueblo mediante el voto popular. Así que honorables congresistas, sin importar de qué partido seamos ni de qué línea política, hoy le pasa a los compañeros Carreño y a la representante Garrido, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y sin importar qué grupo sea el que está haciendo estos actos delictivos, yo pienso que el Congreso debe levantar su voz de protesta y exigir respeto y protección para estos honorables congresistas. Que hoy estamos prácticamente a mediana protección por parte de la UNP, los carros de la mayoría de los congresistas, sobre todo de la oposición, hoy fallan, casi no sirven, están en mantenimiento, duran 15, 20 días. Y eso es algo que hemos venido reclamando desde hace muchos días. De verdad que no omitamos estos pequeños detalles porque después de que hayan tragedias o haya alguno de nuestros compañeros asesinado por estos grupos criminales, ahí sí vamos de pronto a tomar las medidas necesarias. Hagámoslo ahora que se puede, que hay democracia, que hay libertad, que hay justicia y que podemos nosotros expresarnos libremente a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias.